¿Qué es con Fujimori, candidata de Fuerza Popular? La semana pasada salió a decir que no habría ningún candidato de apellido Fujimori en el 2021. Punto final. Y en la semana su hermano Kenji, en un tuit, remeció a todo el partido que, con su hermana en la cabeza, ha hecho un esfuerzo inmenso, notable, por tomar distancia de lo peor, de los peores y más oscuros recuerdos del gobierno de su padre. Y dijo, no, si mi hermana no gana las elecciones, en el supuesto negado, claro, hizo la aclaración, yo me postulo al 2021. ¿Qué hay detrás de la llamada Guerra de Tronos? Fernando Díaz intenta esbozar algunas hipótesis en el siguiente reportaje. Aquí no hay espacio para posiciones personalistas y así lo deberán entender quienes pretendan mantenerse en el partido. Keiko tiene virtudes inmensas y ha hecho su tarea. El hermano es un incapaz. Es un incapaz egoísta, es un incapaz traidor. La decisión es mía. Ahora, solo en el supuesto negado que Keiko no gane la presidencia, yo postularé en el 2021. Que Kenji se sienta con derecho a decir que él en el 2021 va a ser candidato, es como que, oye, me toca, me corresponde porque yo soy el que sigue. Las olas mañanitas Eramos una familia maravillosa. ¡Qué bonitos ojos! Mi esposa estudiaba ingeniería civil, yo de otra parte era profesor de matemática y una simpatía, como se dice, con bastante química. Los diarios titularon que se había desatado una verdadera guerra de tronos. Detrás del abrazo entre dos hermanos de sangre, se escondía el oscuro velo de la ambición por el poder. Fue deslealtad o una torpeza más de aquel pequeño a quien vimos crecer frente a una cámara de televisión. Y que hoy, a los 35 años, y con las ínfulas suficientes por haber sido el congresista más votado, sale al frente a recordarle a su hermana mayor, que por si acaso, él también quiere ser presidente en el 2021. Ese Sky Keiko tiene que esperar que Pepe Calamate, que Verónica Mendoza, que el APRA, que lo que Kenji, su sangre, su hermano, la clave, fringató el Perú. En japonés, Uragiri significa traición, y para muchos analistas, eso es lo que ha cometido Kenji Fujimori contra su hermana Keiko. Un sablazo de samurái a una candidata que intenta, a solo cinco semanas de la segunda vuelta, convencer a como dé lugar a un 10% del electorado a votar por ella. Yo no creo que haya sido armado, o sea, vamos a hacer esto para esto, pero sí creo que están utilizándolo o quieren utilizarlo, lo cual es válido y tiene sentido desde un punto de vista de estrategia. El conflicto entre los herederos de Alberto Fujimori fue ventilado en redes sociales. Bastaron tres tuits para alucinar al Perú forrado en vinifan y ver como los hijos de un dictador se pasaban al país de mano en mano. PPK fue más allá y alucinó una piñata. Entre la candidata y su hermano ya están peleados. A ver, ¿quién se lleva la piñata? Las diferencias entre Keiko y Kenji han remesido los cimientos de fuerza popular, volviendo a enfrentar a albertistas recalcitrantes y a los llamados neo-fujimoristas. Aquí no hay espacio para posiciones personalistas y así lo deberán entender quienes pretendan mantenerse en el partido. Me parece que si no tenías la seguridad que de pronto los hermanos iban a estar juntos, creo que era mejor no hacerla. Que les va a costar caro, los errores en política se pagan. Una conferencia que más parecía un velatorio. La candidata del partido naranja daba lectura a una suerte de obituario. Keiko desterró de sus labios la palabra hermano, lo tildó de señor, lo trató como un militante más, por debajo de ella. Frente a las opiniones políticas de Kenji Fujimori, afiliado y dirigente nuestro, Fuerza Popular, rechaza, rechaza cualquier intento de alterar los procesos de elección interna. Nadie en nuestro partido está por encima. Kenji, a pesar de estar invitado a la conferencia, desairó a la lideresa del partido. ¿Sabes por qué no fue? ¿Por qué no fue? Porque estaba René cambiándose de nombre. Va a llamarse ahora Pedro Pablo Fujimori. Los memes y caricaturas, frutos del humor negro, abordaban la novela con ironía. Pero en las calles de Gamarra, el set de televisión más grande del Perú, donde se mide el verdadero pulso electoral, la historia de los hermanos Caradura tiene simpatizantes y detractores. Yo lo único que pienso es que estos señores quieren agarrar y hacer una dinastía, la dinastía Fujimori. Ellos creen que el Perú es un sorteo. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. ¿Crees que van a jugar a Yankepo? El Perú no es así. ¿Cómo encontró Fujimori a los 90 al país? Cochebombas, MRTA, terrorismo. No nos podemos hacernos así. Falta de madurez de Kenji. Gracias a Fujimori hay pistas y colegios en diferentes lugares y provincias. Le malogró su candidatura a Keiko porque salen sus verdaderos intereses de Kenji Fujimori. Yo creo que su hermano ni ganaría. Si él ha sido el primer votado en el Congreso, ha sido por su padre. Un tuit de Kenji con el rabo entre las piernas dio por terminado este pleito. Más allá de los malos entendidos, me alegra ver que mi hermana Keiko está demostrando que no se casa con nadie y que tiene la mano firme. Antes de llegar al poder, Alberto y Susana tenían para la cámara la familia perfecta. Sus hijos eran las cuatro aristas de un cuadrilátero armónico. Curiosamente, el ingeniero agrónomo había bautizado a la mayor y al último de sus hijos con nombres que empiezan con la letra K. La misma K de Kumamoto, la prefectura japonesa de donde emigraron los ancestros de Fujimori. Los Fujimori y Uchi son políticos, se dedican a este oficio, digamos, por influencia del padre, porque lo vieron. De lo contrario, ella sería administradora de alguna empresa y él que estudió. La ingeniería agrónoma. Entonces, más cercano todavía tendría una granja en, no sé, invitarte. El periodista y escritor Luis Yohamovich escribió en 1993 un best-seller llamado El Ciudadano Fujimori. La construcción de un candidato. ¿Dónde va a recibir el resultado? En el hotel Crión, todo el periodismo, la prensa nacional y extranjera está bien invitada ahí a partir de las tres de la tarde. La estrategia política de aquel chinito desconocido que se convirtió en el tsunami Fujimori que arrasó con Vargas Llosa y que en 1990 ganó las elecciones donde por primera vez vimos en televisión el desayuno electoral de un candidato. Alberto Fujimori, su esposa, sus cuatro hijos iniciaron un día familiar con las actividades propias de un hogar. Un desayuno sencillo que consistió en té, leche y tostadas con jamón. Fujimori aprendió rápidamente el teje y maneje de la política. Mostrar a sus hijos en televisión y enseñarnos que tenía una familia tan común como la de cualquiera de nosotros nos haría olvidar su origen japonés. De los cuatro Fujimori y Gucci, Kenji, el pequeño saltamontes de nueve años, fue el más propenso a las cámaras. Hay registros de videos en que Kenji sale a ofrecerle limonada a los colegas periodistas que estaban haciendo los guardias, el candidato. En cambio, Giro no le gustaban las cámaras, menos a Sachi. Y Keiko creo que más preocupaba por sus estudios, una chica muy, muy estudiosa. Luis Grados fue jefe de prensa de Cambio 90. Convivió las 24 horas del día con estos chicos que estudiaban matemáticas con papá. Yo vi a unos chicos aplicados, querendones, como cualquier otro muchacho de esa época que es inquieto, que lleva a los amigos, las amigas a la casa. Dejaron de ser unos niños anónimos para ser los hijos del presidente, con una vida artificial, vigilada por guardaespaldas. ¿Tenía enamorada? No, yo creo que no, porque a los 15 años, además con papá celoso, mamá chequeando, no creo, ¿no? ¿Los vigilaron mucho? Sus mejores amigos han sido sus primos. Pero en el fondo estaban golpeados por el divorcio de Alberto y Susana. Fueron momentos muy duros, sobre todo para los hijos. Y la verdad que no es fácil ver a los padres confrontándose públicamente. Adolescencia cautiva tras las paredes del CIN, el reino del videasta y fisgón, Tío Vladi. A Fujimori en el régimen solamente lo puteaban tres personas. Yumi Auzuku, Matsuda y Márquez. Cuando Fujimori, Susana Iguchi, le fue inútil, la sacó. Su hermano le fue inútil, lo sacó. Y cuando Fujimori se fue, la dejó sola. A Keiko del Palacio. Fujimori le cuelga el teléfono a su hermana cuando estaba en la baja de Japón. A su mamá cuando estaba en la baja de Japón. Así era Fujimori. O sea, te estoy relatando hechos, no te estoy diciendo que me guste o que no me guste. Así de frío era Fujimori. Disciplina, obediencia y respeto fue lo que Fujimori les inculcó. Sobre todo a Kenji, quien durante cinco años asistió a esta academia de karate en San Isidro. El sensei, Alfredo Esleje, recuerda a este niño tímido que alcanzó el cinturón marrón. Se logró algunos campeonatos metropolitanos aquí, a nivel deportivo, inclusive una medalla de bronce en California. Sachi también iba a las clases de karate, pero al igual que Giro, decidió estar al margen de la política. El destino juntaría entonces a la primogénita y al Benjamín, a la doble K, en defensa del Fujimorismo. ¿Quién reivindica más, Alberto Fujimori, Keiko o Kenji? Sin duda, Kenji. El 10 de marzo, un mes antes de la primera vuelta, Kenji ya daba pistas de sus sueños presidenciales. ¿Has pensado popular a la presidencia? ¿Por qué no? Tengo 35 años todavía. Sí, es joven. Porque está arrugado, pero... La relación entre Keiko y Kenji había sido siempre de hermandad. Si revisamos el archivo, ella incluso lo invitó al desayuno familiar de las elecciones del año 2011. Las diferencias ideológicas, sobre todo relacionadas al pedido de indulto de su padre, abrieron una brecha. Kenji, cada vez más cerca de Alberto en la prisión, y Keiko, tratando de reinventarse en un Fujimorismo edulcorado. La suspicacia popular dice que Kenji resulta más sincero que Keiko, pues revela sin rubor sus verdaderas intenciones. ¿Pero cuánto daña a la candidatura de Keiko este arrebato de honestidad? Personalmente pienso que es marginal. No la va a afectar tanto. No es el padre de Lourdes Flores diciendo... El desayuno electoral de este año ha resultado premonitorio. Kenji no estuvo en la mesa familiar de su hermana mayor. Para la cámara, la candidata continúa bailando su pegajoso jingle. Las heridas familiares de los Fujimori y Ushi se lloran en silencio, aunque los enemigos ahora pugnan por meter el dedo en la llaga.